Muy satisfecho por la participación, no solamente en el marco de lo que es lo institucional en la propia universidad, porque también mucha gente que de alguna manera pertenece a la universidad también forma parte de otras agrupaciones, los propios grupos estudiantiles, así que realmente ha sido muy interesante la participación de los jóvenes, creo que una gran cantidad de chicos que han estado participando y esto es muy bueno y la verdad que es para resaltar el grado de participación que ha tenido la manera que se ha ido llevando adelante la marcha, realmente creo que es interesante para tener en cuenta y de alguna manera también importante el hecho de que hayan estado participando todas las organizaciones en forma conjunta la posibilidad de haber tenido un documento único también me parece que es algo importante, estar trabajando en forma conjunta todas las instituciones. Gracias. Gracias.